Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro, este es el informe diario para el día martes 31 de marzo de 2020. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza, ahora hay gráficos de 4 horas, a 1.0970, la tendencia que se mantiene al cista, pero muy frágil, ahora está quebrando, intentando quebrar la línea de tendencia del precio, y en ese caso, si se posiciona la baja, tendrá nuevos soportes en 1.0945.50, 1.0895 y 1.0835. En dirección al cista, 1.10, 1.1040, 1.1090, con una figura de hombro cabeza a hombro que está comenzando a cumplir con su objetivo, sobre todo si quiebra esta línea de tendencia, lo cual, insisto, parece inminente. Está abriendo, inclusive, una vela por debajo de la misma, con indicadores que presentan en todos los casos señales bajistas y que sugieren una caída importante del euro en las próximas horas. En tanto, la libra está en línea, cotiza 1, otra vez gráfico mensual, marcamos algunos rangos de precios el día de hoy, 1.2337. En estos momentos, ante el dólar, una tendencia al cista, el gráfico de 4 horas en este caso, algo más sustentable con una línea de tendencia que pasa lejos del nivel actual, pero que podría ir a buscar si los indicadores, bueno, aciertan con su pronóstico y el quiebre de 1.23 se produce, en cuyo caso el primer soporte importante será 1.2235, más abajo 1.2140, en dirección al cista, 1.24, 1.2475, y 1.2540, niveles muy lejanos a los precios actuales y los indicadores, insisto, en todos los casos se posicionan a la baja, el quiebre justamente de 1.2235 podría provocar un desplome de la libra estalina de las próximas horas, algo que parece previsible. Por su parte, el dólar yen cotiza a 108.46, con una tendencia ligeramente bajista del gráfico de 4 horas, pero con el dólar levantando posiciones en línea con las demás monedas ahora, y con objetivos en las zonas de 108.80, 109.25 y 109.70, los soportes 107.95, 107.45 y 107.05, con un FIBO que nos marca que es el máximo hasta el mínimo del día, hasta el mínimo del día de ayer, mejor dicho, tenemos un 38.2% justamente en 108.85, nivel que puede servir como para una orden de venta en ese nivel, y por encima de él mismo, la zona de el 61.8% en 109.30. Los indicadores apuntan en todos los casos a la alza, promoviendo una ganancia adicional del dólar en las próximas horas. En cuanto al dólar caradiense, cotiza 1.42.20, ante el dólar, una tendencia ligeramente alcista. Ahora, el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.42.95 y 1.43.75. Nos quedó justo inmediato el precio apenas por debajo de la primera línea, en 1.42.25. Los soportes 1.41.45, los mínimos del día 20 de marzo, 1.40.55 y 1.39.90 queda lejos. Los mínimos del día 27 en 1.39.05. Los indicadores en todos los casos sugieren ganancias adicionales para el dólar ante el lunes, que sin embargo podría recuperar alguna posición si el petróleo acompaña con un ligero movimiento alcista, como se viene viendo en las últimas horas. En cuanto al dólar, australiano cotiza 0.61.17 ante el dólar, justamente apoyado ahora en la línea de tendencia alcista. Esto es en el gráfico de 4 horas donde mantiene todavía una señal alcista, una línea de tendencia, pero que aparece fácilmente vulnerable de acuerdo a lo que nos marcan los indicadores de esta temporalidad. Volviendo al gráfico de 1 hora donde se observa mejor el movimiento, tenemos soporte inmediato. 0.61.05, luego 0.60.75 y 0.60.35. En dirección alcista 0.61.70 y 0.62.15. Movimiento muy extraño de manipulación de precios hubo en la primera hora de hoy con una baja y una alza de inmediato. En el gráfico de 5 minutos se observa muy bien este movimiento, ahí está, claramente antes del PMI de China y con un precio que, insisto, tiene todo para que siga cayendo el OCI en las próximas horas. Para estos dados, el Eurogen 119.05, una hora con tendencia bajista. El gráfico de 4 horas con soportes en los de estos mínimos invulnerables. En los últimos dos días de 118.80, le sigue 118.40 y 118.05 al alza, 119.25, 119.60, 119.90 con indicadores que apuntan ligeramente a la baja, salvo un momento que pierde velocidad en esa dirección, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista y con una línea de tendencia que le da marco a esta tendencia bajista nueva que presenta el par, con todo para que el euro siga cayendo ante el yen en las próximas horas. El par libras termina yen, por su parte cotiza 133.84, la tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 134.65 los máximos, el día 27, 135.35 y 136.05. A la baja línea de tendencia alcista, muy cerca al nivel actual 133.50, luego 132.90 y 132.10 con indicadores que se mantienen por encima de los niveles actuales y de sus líneas medias y con un nivel actual que sugiere que pueda haber un movimiento favorable a la divisa británica en las próximas horas, en especial si logra superar ese lejano 134.65. Las materias primas, el petróleo cotiza 23 dólares con 11 centavos en WTI, gráfico de una hora con una ligera tendencia alcista, luego de un fuerte impulso en esa dirección provocado por el PNAIL de manufacturas de China a primera hora de hoy con objetivos en 23.29, 23.55 los máximos al día hasta el momento y 23.85. Los soportes 22.84, 22.48 y 22.16 el precio cubrió un gap que había dejado a primera hora del día lunes y los indicadores en esta temporalidad presentan algunos signos alcistas pero deberá superar 23.55 para mantener ese nivel o ese sesgo y en ese caso volver a crecer para buscar los 25 dólares. Sobre el mismo podría haber un camino más importante al alza de la materia prima. Finalmente la onza de oro cotiza a 1.603 dólares con 60 centavos, una tendencia lateral del gráfico de 4 horas, habrá un hombro cabeza a hombro en esta temporalidad, puede haberlo pero en ese caso deberá quedar primero este neckline, una suerte, el neckline es 1.602 dólares donde se ubica actualmente apenas 3 dólares por encima y más abajo 1.589.90 más abajo a 1.577.90. La dirección alcista 1.618.75, 1.631 y la zona de los máximos de la semana anterior es 1.643.20 y aparece el precio de la onza con indicadores que mantienen una señal bajista, moderada pero bajista de fin en un contexto en el cual el precio se ha movido poco en los últimos días forman un canal lateral pero que insisto puede ser también una figura de cambio de tendencia de este movimiento anterior en cuyo caso si la caída fue con este nivel y puede caer también de esa manera en los próximos días. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operación, nos vemos mañana miércoles.